¿Tienes ya tu web bajo el protocolo seguro HTTPS? Si no lo tienes todavía, presta mucha atención a este vídeo, ya que te voy a contar por qué debes pasar ya mismo tu web al protocolo HTTPS si no quieres tener problemas en muy breve. Antes de seguir, quería decirte que si quieres apoyar mi trabajo, quieres tener un contacto más cercano conmigo y tener acceso a contenidos únicos y exclusivos, he creado un grupo para ello en Patreon, al que puedes acceder desde la dirección web que te pongo aquí abajo. Espero verte ahí. El pasar nuestras webs al protocolo HTTPS o protocolo de web segura es una acción que van a tener que realizar todas las webs en los próximos días y sí, digo en los próximos días, puesto que Google cada vez está teniendo más en cuenta que las webs usen este protocolo a la hora de posicionarlas en el buscador. Un poco más adelante te contaré cuál es la fecha exacta en la que Google ha dicho que todas las webs deben estar bajo este protocolo si no quieren tener problemas y está mucho más cerca de lo que crees. Por el momento en España, sobre el total de webs son pocas las que tienen este protocolo seguro, lo cual nos hace ahora mismo que tengamos una gran ventaja en hacer el cambio, ya que nos adaptaremos y pondremos la web como Google quiere antes que lo hagan los competidores. Si te fijas en las principales empresas de países líderes en tecnología, como pueden ser Estados Unidos, todas, absolutamente todas, trabajan bajo protocolos seguros en sus webs. Y lo sabes porque al principio del dominio, en lugar de poner HTTP, pone HTTPS. Te muestro algunos ejemplos a continuación. Facebook, Airbnb, Microsoft... Empresas que trabajan con tiendas online, como es el caso del Corte Inglés y Mercadona, sí lo tienen implementado, ya que si hay transacciones online, la gravedad es mucho mayor el no tenerlo implementado. Pero es, digamos, curioso, ¿no? Cómo algunas grandes empresas españolas que tienen un gran volumen de ventas online todavía no lo tienen implementado. Pero, ¿quieres saber al menos dos de ellas que seguro que conoces? La primera es Renfe, y esto es lo que aparece en tu navegador en materia de seguridad. Tu conexión con este sitio web no es segura. No deberías introducir información confidencial en este sitio web. Por ejemplo, contraseñas o tarjetas de crédito, porque los atacantes podrían robarla. Lo mismo sucede en la web de la aerolínea Iberia. Es decir, que cada vez que un usuario compra en las webs de estas empresas, las cuales tienen miles de compras diarias e introducen datos confidenciales, no están del todo seguros. ¿Nos da miedo comprar en ellas? Para explicarte un poco más la razón de todo esto, cuando una web funciona bajo este protocolo seguro HTTPS, lo que significa es que todos los datos que transmite van encriptados con un nivel de seguridad muy elevado. Y todos los datos de los usuarios estarán seguros. Y es un aspecto que Google valora enormemente. ¿Qué le está pasando a tu web si no tiene, a día de hoy, el protocolo HTTPS implementado? Si hay comercio electrónico, está claro, como hemos visto, lo que puede suceder a tus clientes. Pero en una web al uso, donde no hay transacciones electrónicas, te expones a problemas de seguridad y robo de información, como acabamos de comentar. Y además, desde un punto de vista de marketing y de llegada a posibles clientes, sufres cierta penalización en el posicionamiento en Google de tu página. Pues Google ya desde el año 2014 comenzó a dar mayor relevancia a los sitios con protocolos HTTPS. Cada vez más, los principales navegadores, como Chrome, informan al usuario que tu web no es segura con la consiguiente pérdida de credibilidad y reputación para tu empresa, como acabamos de ver en estas empresas. Implementarlo no resulta excesivamente costoso. Se necesita comprar un certificado SSL, cuyo precio anual ronda entre los 20 y los 100 euros, dependiendo las necesidades de cada web. Pero es necesario, para que tu web no sufra ningún tipo de problema de indexación ni páginas duplicadas cuando haces el cambio y que, por lo tanto, no se vea afectada en el posicionamiento que tienen buscadores, establecer e implementar un protocolo de cambio donde hay que hacer un análisis de redirección de los actuales links a los nuevos, comprobar que todos ya funcionan bajo el nuevo protocolo HTTPS después de hacer un cambio, generar nuevas propiedades en Google Search Console, generar un nuevo sitemap, actualizar la URL en Google Analytics y otros pasos técnicos en los que un profesional pueda ayudarte a hacerlo adecuadamente. A continuación, te voy a mostrar un estudio realizado por la prestigiosa firma SEMRAS donde demuestra cómo en los últimos cuatro años las webs más potentes han ido migrando a protocolos HTTPS. En ese mismo estudio se pudo ver cómo el 45% de los resultados en primera posición están dominados por webs con este protocolo y esta cifra asciende hasta el 50% para las segundas posiciones de los resultados de Google. Esto demuestra la clara tendencia y la necesidad de migrar ya la web al protocolo HTTPS. Pero ahora os quiero contar la última actualización que acaba de lanzar Google al respecto y leo literalmente. Actualmente, las páginas HTTP solo se marcan como no seguras si contienen campos de contraseña o de tarjeta de crédito. Sin embargo, a partir de octubre 2017 también se marcarán como no seguras en estas dos situaciones. Cuando deban introducir datos y cuando se visiten en modo incógnito. Nuestro objetivo es etiquetar todos los sitios web HTTP como no seguros según unos criterios cada vez más amplios y que se vayan cumpliendo de forma graduar. Emil Sector del equipo de seguridad de Chrome. Es decir, que solo en unos días todas las webs donde se pueden introducir datos, digamos un formulario de contacto, van a ser marcadas como no seguras. Lo que se resume en que son prácticamente el 100% de las webs las que tienen un formulario. Como ves, es un tema realmente crítico y urgente. Por lo tanto, si quieres no solo mantener el buen posicionamiento que tengas, sino mejorarlo y que tu reputación no se vea afectada, empieza desde ya, desde el proceso de migración de tu página web a este protocolo seguro. ¿Esa herramienta que está integrada con la tienda online te la han creado específica o es una herramienta que pagas para usar? Es el mayor fallo porque si no tienes datos, al final necesitas cambiar todo el sistema de herramientas. Es decir, nunca debes usar herramientas a medida en email porque te van a... Bueno, aparte de problemas a la hora de llegada, que seguro tienes unos ratios, llega menos gente de la que debería, no te da ningún tipo de datos como dices de estadística. Siempre es mejor usar herramientas profesionales como puede ser un MailChimp o cualquier otra herramienta que haya para todo eso. Dependiendo de lo que necesites, es decir, yo por ejemplo, yo trabajo con Infusionsoft, que es una herramienta más potente que incluye marketing automation, ¿no? Entonces puedo establecer muchos protocolos de automatización de marketing. Vale, es que, a ver, PrestaShop está bien para pequeñas tiendas. ¿Qué tráfico de visitas tienes al mes aproximadamente? Es que el problema que tiene PrestaShop es que consume muchos recursos y da muchos fallos. Entonces, nosotros recomendamos montar en Magento, que te va a dar muchas más opciones. Incluso pasarte a plataformas. Hay una plataforma que funciona muy bien y te digo que estoy trabajando con ella, que es Shopify, que lo que haces es pagar una cuota al mes y normalmente estamos hablando de 20, 30, 40 euros al mes y tienes absolutamente todo. Te digo porque trabajo con ella desde hace años, tengo incluso e-commerce propios ahí montados y funciona muy bien. De todas maneras, no contrates nada hasta que hablemos, porque hay muchas opciones y tal. El tema, ¿sabes lo malo de un PrestaShop? Que depende siempre de unos programadores. Sí, pero depende el tipo de servidor que tengas, influye en muchas cosas. Pero si te pasa eso es porque satura el servidor y te tira a la tienda y eso te hace perder dinero porque estás perdiendo ventas. Pero yo siempre en este tipo de cosas intento en la medida de lo posible que seáis más autónomos, tanto para cambios como para ahorrarte dinero a lo largo del tiempo. O sea, te va a salir más barato. Sí, porque muchas veces estás vendido a que quieres hacer un cambio, dependes de unos tíos que te tardan un montón en hacerlo y te está perjudicando a lanzar una campaña, una promoción. Es que esto lo veo continuamente cuando asesora a empresas. Entonces le digo, joder, la medida de lo posible que seas autónomo, mejor. Eso es súper cutre porque normalmente, a ver, en desarrollo web nosotros hacemos mucho desarrollo. Desde hace, lleva haciendo desarrollo 12 años. Entonces lo que se hace es que se pone en un servidor de pruebas, se testea, se valida. Cuando está 100% perfecto lo pasamos a producción. Es decir, eso es una cutrada eso que te están haciendo. Vale, claro, es que eso habría que mirarlo todo desde la base. Es decir, empezando por la tienda, montarte algún sistema que te sea más barato y que te soporte, por ejemplo, todo ese tráfico en tu caso que tienes eso porque es que eso es una auténtica locura. Y luego la imagen mala que te hace daño a reputación y eso puedes pedir perder vertas recurrentes. Vale, vale, no está en protocolo seguro. Vale, eso va a ser un problema a partir del 1 de octubre. Eso es clave. Es decir, yo tengo mi blog, lo tengo en protocolo seguro desde hace un año. Es decir, y no sabe la gente, en Estados Unidos está ya prácticamente todo, en España casi nada está en protocolo seguro. Hasta que no tengas bien montado el sistema no repliques nada. Es decir, lo suyo es montar el sistema, un sistema protocolizar, protocolizarlo cuando funcione bien lo escalas a otras tiendas. Pero hasta que no tengas eso no escales porque si no... Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal haciendo clic en la foto para que te informe de mis nuevos vídeos de marketing digital y emprendedores. Así que recuerda suscribirte ahora y si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta.